Jajajaja Andale Oye Jafetianos como están nuestros homos Hay Pa Yo soy Jai Y yo soy Pa Y aquí esta producción A ver el día de hoy lo que vamos a mostrarles Deja ahí Lo que vamos a mostrar ahorita Jafetianos que es Andale, andale apúrale que es Hay unos zapatos Ajá, ajá Que supuestamente Todos los zapatos Cuando los tiras alguna vez tienen que caer de lado O se voltean O no siempre van a caer parados, parados, parados Entonces Hay una marca que Yo voy allá Hay una marca Jafetianos Que dicen un rumor Un rumor por ahí Que dicen que Que siempre caen parados No importa de que manera los tire Y ahorita lo que vamos a hacer es demostrarles Si es cierto o no La marca es Vans A ver si no metemos web pero no me importa Pero un día me comentó Jai Y nos hicimos la tarea de verificarlo Vamos a comprarlos Y vamos a verlos Obviamente Lo bueno de ahorita es que Los zapatos que se compra ahorita él También a mi me quedan Jajajajaj Entonces ahorita vamos a hacer la prueba Arale Al rato mis tenis van a estar en su closet Como debe de ser chavo Ahí esta Jafetianos Yo no voy a aparecer Pero este Jai si va a aparecer Ahí esta la muestra Vamos a hacer Ehh Ocho doscientas mil muestres de que si caen parados Va Entonces a ver yo Yo Pásame uno para verlo Va Va Una Dos Dos A ver está el tuyo Una Dos Tres Ahí esta Si se vio? No poquito pero ahí voy yo Ahí voy yo ¿Ya se vio? No es que es más para allá A ver A ver Así de cabeza Uhuh Ahí va Cayo más Ahí voy yo Ahí esta cae parado Vas tu Se supone que dicen que caen Que parados Ahorita nada más hemos visto que cae Que una sola vez Una sola vez cayo Así Porque la pusiste así tal cual Evidentemente yo creo que el Ahí esta Vean Uhuh A ver yo también la salió Kiro Y todo No pero es que no Es que es Tíralos así El chiste es que cuando caigan así Cayo parado el mio Hypatianos Ok Ahí esta Para que vean que es cierto Platícanos que Este que lo que hiciste En un este En una Un día me encontré con una amiga En una tienda Y ya nos tienes a los dos Aventando zapatos Por todo El La tienda de Vans Oye gente son Son tenis originales Me imagino que los Chafaltrafas No son así No son No son Entonces yo creo que es como una marcha De De que si son buenos Para que vean Ya van dos De hecho los cientos mil Pero originalmente van Si caen O sea Si los avientas como yo así De Que onda Ya vi Cuando caen así Si se voltean Soy yo que los avienta mal Ya vieron Si caen parados Ahí va voy yo voy yo Va Para que vean Para que vean Jepetenos Bueno Jepetenos Eso es todo Es un video medio corto Pero nosotros queremos demostrarles que efectivamente los vans Si caen parados Si caen parados Ah efectivamente Entonces Que pueden decir recomendaciones Ah que los pongan en nuestros videos Si En los que tengan vans Si efectivamente Si caen parados o no caen parados Va Entonces tú agáchate para que te vean Porque a mi Yo ya tengo mucho para ver Y Espera estoy todo contorcionado Ah entonces Ah y otra cosa Jepetenos Que les iba a decir Ya Ahí Ahí está Ahí ya te ves Entonces Ahí pongan en los comentarios Jepetenos Y Este Que también Que cosas quieren Que grabemos Retos Este Vlogs Sketches Todo Todo Ah no Este no hemos hecho de Hypa Noticias Porque No tenemos idea que poner Si no también pongan ideas va Vayan y también A mi Instagram Que es Seba Bajo a ese 2007 Mándenme las ideas para los chistes de Hypa Noticias Bueno entonces ¿Cómo se dice Hy? Dejo que te suscribese Compartir Campanita Y sube esa cosa Porque me voy a dar una torre Ahí está ¡Adiós! Entend – Está nuestra Est Est Esc